Música Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Comarcal Televisión en este viernes 11 de enero Heladas, así han amanecido unas 6.000 hectáreas de lechuga y alcachofa de Lorca El frío ha provocado pérdidas millonarias, este es uno de los titulares de este día El frío por ala arrasa 6.000 hectáreas de cultivo de Lorca Se estiman pérdidas millonarias al helarse el 100% de las producciones Sobre todo de alcachofa y lechuga, incertidumbre y malestar entre los agricultores lorquinos 11 de marzo, esa es la fecha que el consejero de Fomento, Patricio Valverde Le ha dado a los vecinos del barrio de San Fernando para entregarles las llaves de sus viviendas Quedan por acabar las obras de urbanización Que están ya al 95% de ejecución Esta mañana se ha presentado la partida que destinará la comunidad autónoma en Puerto Lumbreras en este 2019 Los presupuestos regionales incluyen 28 millones de euros para mejorar el día a día de los lumbrerenses El Teatro Guerra acogerá este sábado el espectáculo Joyful Los miembros del grupo Beltel Soul pondrán sobre el escenario del Guerra las mejores canciones de Soul Gospel y música negra Las entradas cuestan entre 15 y 20 euros Más de 6.000 hectáreas en helado durante esta madrugada en todo el municipio de Lorca Ya se calculan pérdidas millonarias En algunas pedanías como Cazalla o Campillo los agricultores han perdido el 100% de la cosecha de alcachofa La lechuga y el brócoli también se han visto afectados Negra y con aún restos de hielo Esto es en lo que nos encontramos si abrimos una alcachofa Los agricultores de varias pedanías en Lorquinas han perdido el 100% de la producción Ya no sirven ni para conserva Se ha perdido el 100% de la producción de alcachofa La hora que ahí está todavía congelada Tienen que aijar de nuevo para volver a producir Es como iniciar una cosecha nueva Han pasado la noche en vela sin dormir Pero a pesar de los esfuerzos Esta mañana se han encontrado con los campos helados Las temperaturas gélidas también han perjudicado a las lechugas del Valle del Guadalentín Va a afectar el crecimiento Ahora mismo se van a retirar unos días que no se van a desarrollar Panorama parecido también el del brócoli Habrá zonas que se va a quedar muy pequeñas No van a salir kilos Pero tienen un poquillo más de aguante que lo que es la alcachofa y la lechuga de corte La situación de hoy de los campos Afecta directamente al mañana de los mercados La subida de precios casi seguro que se va a producir Lo que pasa es que como tú dejas de tener No tienes género ¿Para qué quieres precios altos? Si no tienes mercancía Trabajo perdido el de más de cientos de agricultores Con 6.000 hectáreas heladas Pues precisamente por eso Los agricultores del Orca han estado toda esta semana Colocando mantas térmicas A modo de previsión ante la llegada de este frío polar Los cultivos sensibles a las bajas temperaturas son los de la lechuga Y por eso han aplicado este sistema de plantaciones en las ICB Los cultivos del Guadalentín se preparan ante el frío Las temperaturas bajo cero pueden echar a perder las plantaciones Por eso colocan estas mantas térmicas Se ha optado por intentar colocarle la manta térmica Para amortiguar un poco los efectos o las secuelas que puede producir el frío En grados podemos variar entre 4 y 5 grados menos O sea, más alto, de menos congelación Con este sistema sube la temperatura debajo de la manta unos 4 grados La manta térmica lo que nos va a hacer es reducir el periodo de congelación que vamos a tener en el cultivo De alguna forma lo que hace es crear un microclima debajo de la manta Y de esta forma reducimos el tiempo de exposición del cultivo al periodo de hielo Es un mecanismo de defensa ante las heladas pero es bastante costoso El coste aproximado de una hectárea de producción de lechuga con localidad de la manta térmica Está rondando los 1200-1300 euros O sea que es una labor bastante costosa Pero en definitiva si se hace bien al final es un beneficio para el cultivo La lechuga es una de las producciones más débiles ante el frío Por eso hay que protegerla con especial atención Cambiamos de asunto Los vecinos del barrio Lorquino de San Fernando volverán a sus nuevas viviendas Tras su reconstrucción el próximo 11 de marzo Ese día será cuando les entreguen las llaves a estos vecinos Que llevan fuera de sus casas desde los terremotos de 2011 Ocho años ya Se trata del barrio Cero de los Seismos en el que se demolieron todas las viviendas Un total de 232 englobadas en nueve edificios Lo que ha supuesto su reconstrucción completa El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde Y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Mantenían este viernes un encuentro con los vecinos En el que trasladaron la fecha de la entrega de las llaves de las nuevas viviendas San Fernando es un ejemplo de reconstrucción Tanto en el punto de vista urbanístico como el del humano Por la generosidad de sus vecinos afectados Aquí el gobierno regional ha invertido un total de 8,2 millones de euros Entre la construcción de las viviendas y la reurbanización del barrio Buena noticia que pone fin a ocho años fuera de sus casas Junto con el portavoz de los vecinos El alcalde y el consejero han visitado las obras de urbanización del barrio Que están a 95% de ejecución El próximo 11 de marzo Vendremos a hacer la entrega de llaves a los vecinos del barrio de San Fernando El barrio que llamamos barrio cero Porque aquí ha sufrido la reconstrucción, la demolición Y tienes que reconstruir nueve edificios nuevos para 240 familias Y recordaros también que en estos dos meses El ayuntamiento se va a comprometer a terminar las obras de urbanización Recordaros que estas inversiones para la reconstrucción de este barrio Ha supuesto 8,2 millones La urbanización está prácticamente al 95% Con lo cual de aquí a esa fecha estará totalmente terminada Y los servicios dados de alta Tanto el servicio Perdón El servicio de luz como el de agua Y por lo tanto los vecinos podrán ese día recibir las llaves Y ocupar su vivienda Finaliza un proceso muy largo Desde el año 2011 Desde el minuto cero En que el barrio se vino abajo por los terremotos Un proceso de reconstrucción que ha sido un modélico Pero yo creo que es el momento De ver el barrio San Fernando terminado Y venirnos a nuestra casa Yo quiero agradecerle a todo el mundo A unos y a otros políticos, periodistas, gente de Lorca en general Todo el agradecimiento Porque con nosotros no se lo han metido en ningún momento Dicho esto Tenemos claro que es una realidad ya Y esto ha costado mucho Ha costado 8 años y ha costado mucho Y todo el mundo lo sabe El gobierno regional destinará más de 28 millones de euros Al municipio de Puerto Lumbreras Diputados, regionales y miembros del Partido Popular La alcaldesa lumbrerense y concejales del PP Han visitado este viernes el mercado semanal El diputado popular Ha sido el que ha tenido la ocasión De presentar a los vecinos Estas propuestas para el municipio lumbrerense María Ángeles Túnez ha explicado Que el gobierno regional Invertirá más de 28 millones de euros En servicios educativos, sanitarios y sociales Además de mejorar las infraestructuras Con el objetivo de aumentar la calidad de vida De todos los lumbrerenses Entre las inversiones Destaca el presupuesto destinado A la atención de los usuarios Del centro de día para personas mayores Los proyectos del plan de obras y servicios El servicio de ayuda a domicilio Y los programas de violencia de género Así como el gasto educativo y sanitario Entre otros Por otro lado, los lumbrerenses se beneficiarán De la bajada de impuestos realizada Por el Ejecutivo regional Y del incremento de los beneficios sociales Con la gratuidad de los libros de texto Y la educación infantil de 0 a 3 años El diputado popular de la Asamblea Francisco Jodar Y la alcaldesa de Portolumbreras María Ángeles Túnez Han detallado estas partidas presupuestarias Para el municipio Hay una partida destinada al estudio Y a la realización de proyectos Para que el centro El colegio Salado Corazón Se convierta en un centro de formación profesional Y eso es una buena noticia Y también una buena medida Para descongestionar nuestro instituto Rambla de Nogalte Que como sabemos Es un único centro En el cual alberga Tanto la enseñanza secundaria Bachilleratos Y la formación profesional Recordar también Que el gobierno regional Invierte en puertolumbreras En temas de formación Y de empleo En torno a 190.000 euros Para el año 2019 Y recordar que Puertolumbreras Es uno de los municipios Que menos tasa de paro Tiene de toda la región ¿Cómo es posible Esa cuadratura del círculo? Que cobrando menos impuestos A la gente Teniendo menos impuestos Pues sin embargo Crezca el presupuesto Y crezcan en servicios sociales Tan importantes Como sanidad Educación Y atender a los más necesitados Pues por una simple regla de tres Y es porque Se deja el dinero En manos de los ciudadanos Se crea economía Se crea movimiento económico Y por lo tanto Aunque los ciudadanos Paguen menos impuestos Pero son más Los que pagan Porque son más Los que tienen un empleo Y pueden contribuir Con sus impuestos A la financiación De los servicios sociales Estamos En una política Como digo De cercanía Cerca del ciudadano En todos los pueblos De la región Hoy nos toca en puertolumbreras Estamos informando a la gente De estos presupuestos Que les estamos aplicando ya El Partido Socialista De Lorca Vuelve a reclamar Que los mayores Que están en residencias Recobren las pagas extras Que les fueron recortadas Por la crisis El candidato socialista Alcalde de Lorca Diego José Mateos Ha vuelto a exigir Al gobierno regional Que devuelva A los mayores De las residencias públicas Y concertadas La paga extraordinaria Que desde 2012 En el Instituto Murciano De Acción Social El IMAS Se queda cada mes De junio y septiembre Mateos anuncia Que de cara Al próximo pleno ordinario El PSOE Volverá a plantear Esta exigencia A través de una moción Con la que Los socialistas lorquinos Volverán a defender A estas familias Que desde 2012 Y por los recortes Del Partido Popular Ven como El IMAS Organismo dependiente Del gobierno regional Se cobra De los mayores residentes Sus pagas extraordinarias Según Diego José Mateos Se trata de una medida Injusta Que afecta Única y exclusivamente A los mayores Que están En las residencias De la región Diego José Mateos Ha explicado En rueda de prensa Que van a presentar Una iniciativa En el próximo pleno Respecto a este tema No se les hace Disponer De esas dos pagas extras Sino que las 14 Pagas A las que tienen derecho Son retenidas Las pagas De la seguridad social Y son retenidas Por la comunidad autónoma Para que Puedan pagar Su residencia Cuando insistimos Somos la única Comunidad Que Tiene ya Este sistema Que viene Desde la ley De recortes De 2012 Y que Vamos a hacer Una iniciativa Al pleno Para que de nuevo Desde el ayuntamiento De Lorca Se inste A la comunidad autónoma A que deje De tener uso Esta Esta forma De retener las pagas Que no supone Sino un castigo A nuestras personas Mayores más desfavorecidas Por su parte Izquierda Unida Verde Este Lorca Denuncia Que una extralimitación De la compañía telefónica Impide la finalización De las obras Del camino marín En Lorca La concejala De esta formación Política Gloria Martín Ha puesto de manifiesto Que la empresa telefónica Insiste En que el ayuntamiento Le ceda la propiedad Del terreno Por el que Debe discurrir La canalización De la línea En el camino marín De Lorca Lo que supone Un obstáculo Para la finalización De las obras En esta zona Que deben concluir Este mismo mes Para cumplir Los plazos De ejecución Fijados El consistorio Está dispuesto A suscribir Un acuerdo Para que telefónica Pueda ocupar El dominio público A los efectos De construir Instalaciones De canalización Propias Pero sin ceder En ningún caso La titularidad Del terreno Planteamiento Que suscribe Izquierda Unida Gloria Martín Además Ha exigido El ayuntamiento Que al menos Concluya las obras En los terrenos No afectados Por este conflicto Porque La situación Para los vecinos Es desesperante Gloria Martín Anima y apoya A los vecinos De esta zona A ejercer su derecho Como ciudadanos Y a plantarse Ante esta situación Animar a los vecinos A que utilicen Las armas Que tienen En su poder Como consumidores Para protestar Ante los abusos De este tipo De compañías Y también Le pedimos Al ayuntamiento Que al menos Concluya las obras En los terrenos Que no están afectados Por este conflicto Porque la situación Para los vecinos Desde luego Es desesperante Para poneros Algunos ejemplos Pues os señalamos Una de las aceras Que está salpicada De alcorques Sin árboles Esta es La modernidad Con la que han decidido Solucionar el problema En algunos casos Hay un trozo de madera Como podéis contemplar Aquí tapándole al corque Pero en otros No hay absolutamente nada Ciudadanos del Orca Presentará En la próxima Junta de portavoces La propuesta De una moción conjunta Sobre el apoyo institucional A la construcción Del Palacio De la Justicia Lorquino Antonio Meca Se opone Al supuesto cambio De ubicación De esta futura institución judicial Ya que el sitio En palabras de Meca Debe ser el centro histórico De Lorca Y que se sitúe Como punto regenerador Y dinamizador De esta zona Tan devaluada En los últimos años Desde Ciudadanos No entienden Que ocho meses después De la adjudicación De las obras Estas no hayan comenzado Todavía Y que la empresa adjudicataria Alegue que el proyecto inicial Necesita una modificación Por lo que para Ciudadanos Es irrenunciable La ubicación De este Palacio De la Justicia En Lorca Por eso Piden consenso Ante el resto De partidos políticos Para que exigiera Al ministerio competente Que empiecen Las obras Cuanto antes Con estas palabras Ha explicado El portavoz De Ciudadanos En Lorca Antonio Meca Su apoyo A que se construya En la ciudad del sol El Palacio De la Justicia El Palacio De Justicia De manera irrenunciable Tiene que construirse En el casco histórico Eso Lo propondremos A todos los niveles Desde nuestro partido Para encontrar El consenso De todos los grupos Para que llegue Al ministerio Competente Porque competencia Del gobierno de España La propuesta De Lorca A nivel institucional Con toda la fuerza Que sea necesaria Para que en ningún caso Se plantee La alternativa De su ubicación Siguen mejorando Los servicios De la Plaza De Abastos De Ailas Con la incorporación De wifi gratuito Megafonía E imagen Se trata de una actuación Cofinanciada Por la comunidad Autónoma Y el Ayuntamiento De Ailas Y que está enmarcada Dentro del plan integral De apoyo A la competitividad Del comercio Minorista En la región De Murcia Estas mejoras Han permitido La instalación De dos redes Wifi Una pública De libre acceso Para los visitantes Y otra privada Para los placeros Además Todo el recinto Se ha dotado De sistema De megafonía E imagen Mediante seis pantallas Y seis altavoces Que favorecen A la difusión De campañas Informativas Y de comunicación También se ha dispuesto La instalación Y disposición De los materiales Necesarios Para una futura instalación De un sistema De cámaras De vigilancia En este edificio Histórico En Ailas Y también En Ailas Seguimos allí El auditorio Infanta Doña Elena Registra Un incremento Del público En un 13% Y un aumento De la programación En un 7% En todo el pasado Año 2018 Unas cifras Muy positivas Que suponen Una subida De público Pasando de 39.785 Personas En 2017 A más De 44.600 En 2018 Las actuaciones Programadas También han aumentado Situándose Estas En 137 En 2018 Frente A 129 El año anterior Entre los eventos De mayor afluencia Han registrado Se encuentran En el apartado teatral La obra Cuando salga la luna Con 380 Espectadores Seguida muy de cerca Por juntos Con 354 En el apartado musical Fue el concierto De Joan Manuel Serrat Con más de 700 personas El evento más seguido Mientras que dentro De los festivales locales El concierto Del Instituto Europa Con un total De 3 pases Y más de 2.700 Espectadores Volvió a ponerse A la cabeza En cuanto a exposiciones Las del artista Manuel Coronado Han sido Las más visitadas En este 2018 Este sábado Llega el Soul Y el Gospel Al Teatro Guerra De Lorca Para abrir la programación En este año 2019 El espectáculo Joyful De Belter Souls Pondrá a partir De las 9 de la noche De este sábado La esencia De la música negra Sobre las tablas Del Teatro Guerra De Lorca En este primer evento Programado En el Coliseo Lorquino En el año 2019 En el que se conmemora El 30 aniversario De su reapertura Se trata De una auténtica Explosión de energía A través del Gospel En un show Que hace un recorrido Por distintos géneros Que definen La música negra Con un selecto repertorio Que recopila temas Tan reconocidos Como los de The Hub De Amy Winehouse O los himnos De Goldspell Let the River Round O Happy Day Una novedosa producción musical Compuesta por Ocho músicos Y trece cantantes Liderados por su carismático Maestro de ceremonias El actor Pepe Alacil Seguro que recuerdan Su actuación En el alumbrado De las luces De Navidad Que tuvo lugar Hace unos días En la Plaza de España Las entradas Se pueden adquirir Para quien quiera Volver a verlos En las taquillas Del Teatro Guerra A un precio De 20, 18 y 15 euros Ahora vamos a ver La previsión meteorológica Para este fin de semana De frío polar Continúa la ola De frío polar Durante este fin de semana En el Valle del Guadalentín Se esperan cielos Despejados Temperaturas mínimas Sin cambios Con heladas Generalizadas En el interior Y máximas En ascenso Los termómetros Oscilarán Entre los 13 grados Y los menos 2 Vientos Variables Flojos Momento ahora De ver Los eventos socioculturales Que nos proponen Nuestra agenda Para los próximos días Se lo acabamos de contar No se pueden perder El concierto Joyful De Gospel En el Teatro Guerra Del Orca A las sábado A las 9 de la noche La magia del Gospel Y la música negra Los precios Serán Desde los 20 A los 15 euros También en Lorca En las colegiatas De San Patricio Se puede visitar Hasta el próximo 20 de enero La exposición Lorca Ayer y hoy La fotógrafa Lorquina María José Ruiz Ha observado El proceso De reconstrucción De Lorca Foto a foto Y también El domingo A las 12 y media De la mañana Se puede visitar La romería De San Antón En el Pradico Primero será la misa Después la procesión Y para terminar Esta famosa Y esperada romería Pues hasta aquí Este espacio Informativo De Comarcal Televisión Les dejamos ahora Con los deportes Y nuestro compañero José Ángel Ayala Muchas gracias Por su atención Nos vemos en el resumen De este fin de semana Que descanse ¿Qué tal? Buenas noches De fútbol Del grupo 13 De tercera división Que este fin de semana Afronta la jornada Número 22 O lo que es lo mismo La primera jornada De la segunda vuelta El club de fútbol Lorca Deportiva Está preparando El partido Ante el Real Murcia Imperial Que se va a jugar Este domingo A las 12 del mediodía En el estadio Artes Carrasco Sergio Sánchez Lo hace con La mirada colocada En la enfermería Donde se encuentra Luis Milópez Si es posible Y una vez que está Recuperado de sus problemas Musculares Podría incluso Tener en minutos Y también sabiendo Que Diego López Ya ha cumplido Sus partidos de sanción Con las bases Del club de fútbol Lorca Deportiva Y que también Podría contar con él Por lo tanto La plantilla Prácticamente disponible Salvo las salidas Que ya ustedes conocen Que se han realizado En las últimas jornadas Como es el caso De Zapata Y de Rafa Soriano También hay que estar pendientes A la posible llegada De Andresito El joven futbolista Del Lorca Fútbol Club Que va a recalar En el club de fútbol Lorca Deportiva Y que incluso Si se tramita la ficha Antes de este fin de semana Podría incluso Entrar en la convocatoria De cara Para el partido Ante Real Murcia Imperial Un Real Murcia Imperial Que llega en una situación Complicada En la parte baja De la tabla clasificatoria Pero eso sí Con dos partidos ganados De los dos últimos Encuentros disputados Esa es la última hora Del club de fútbol Lorca Deportiva Pendiente de la llegada De Andresito Por su parte El Lorca Fútbol Club Está pendiente También de una victoria En un campo Complicado Muy complicado Como es el municipal De Churra Un campo donde Tan solo El conjunto murciano Ha perdido dos partidos Ha sido ante Lucas Murcia B Y ante el Mar Menor El equipo de Murcia Es uno de los equipos Que está siendo revelación De la temporada Está metido entre los cuatro Primeros clasificados Y por lo tanto Será un partido Muy pero que muy complicado Para los de Jaime Pérez Y los de Germán Álvarez La dupla Estará sentada en el banquillo Dirigiendo al conjunto Blanqueazul Pendiente de la evolución De Álvaro Rodríguez Para conocer Si va a poder ser De la partida Después de afrontar Unos problemas musculares Y también pendientes De dos jugadores Como es el caso De Alberto y Zifu Que llegan apercibidos Con cuatro cartulinas amarillas Los Lorquinos suman Seis partidos Sin perder Están en estado de gracia Jugadores como Glenn Y esperan mantener La buena trayectoria Que han tenido Al final del 2018 Así están Los dos equipos De Lorca Y nos marchamos Hasta Águilas Porque también hay novedades En el equipo de Gaspar Campillo Como ayer les indicamos No va a continuar En la entidad aguileña Paco Tomás El delantero manchego Que llegó procedente De Mérida No ha llegado a un acuerdo Con el Águilas Fútbol Club En cuanto a una cantidad económica Y por lo tanto Se desvincula Del equipo aguileño Con el que ha marcado Dos goles Con la salida de Paco Tomás Y la marcha de Rebolla Al Alcorcón El equipo de Gaspar Campillo Se queda solo Con un referente en ataque Como es el caso De José David Único delantero Que va a contar El técnico alicantino Para medirse Al Cartagena B Este próximo domingo A partir de las 4 de la tarde El Águilas Está buscando En el mercado invernal Reforzar Esa punta de ataque Ya que con José David El equipo Se queda Partido complicado También el que tiene El Águilas Medirse en Ciudad Jardín Ante el Cartagena B Los equipos De la comarca Intentando meterse En la zona de playoff Y tenemos que hablar También de otras Modalidades deportivas Tenemos que hacerlo En esta ocasión De baloncesto Porque Helio Croca Está también En una situación Complicada En la categoría Nacional Masculina El equipo de Juan Pedro Ocasahú Después de perder Ante el Real Murcia Recibe este próximo domingo A las 12 A San José Necesita una victoria Porque está ahora mismo En séptima posición De la tabla clasificatoria A tan solo Un puesto de perder La condición De equipo De playoff El partido Se va a jugar A las 12 En el complejo deportivo Felipe VI Cinco victorias Siete derrotas Es el bagaje Que llega Del cuadro blanco azul Y no se puede despistar Y también A las 12 El domingo Se va a jugar En el complejo deportivo De la torrecilla Un nuevo partido De la liga regional De rugby En este caso El club rugby Lorca Se va a enfrentar A escuelos De San Javier Es un rival parejo Es un rival muy parecido A los lorquinos A los chicos Antonio Barón Que esperan lograr La tercera victoria De la temporada Por el momento Tan solo han sido capaces De vencer A las torres 12-27 Y a Kruk B por 56-5 Se espera un partido igualado Y el objetivo De los lorquinos Además de seguir creciendo Y conseguir la evolución De los nuevos fichajes Será lograr Una nueva victoria Que les permita jugar La segunda fase De la competición El partido Recuerden El domingo A las 12 de la mañana En el complejo deportivo De la torrecilla Pues esto Lo más destacado Que nos deja El deporte Para este fin de semana Y en este preciso instante También se está desarrollando Una cena En el restaurante La Peña Con los integrantes Del balombano El Lio Croca De todo esto Del fútbol De la primera división Y de todo lo que nos deja El fin de semana Regresaremos para contarlo El próximo domingo A partir de las 10 menos cuarto Ahora continúa La programación En Comarcal Televisión Hasta el próximo domingo Que pasen un feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!